Mira, Sandra me escribió un sobrino contándome que una mujer viuda quedó con unos hijos, vea, no sé cuánto, y que la molesta y él la busca con buenas ideas, pero los suegros la quieren tener así como que todavía está con el dicho hombre. Si eso ya no, ya uno necesita una compañía, no seas babosa, hija, casate con el que te aprecie mucho. La quiere la cuñada tenerla del pelo y los suegros, no salí de las nahuas de esa gente, ya vos sos libre. Ya el hombre te dejó buscar tu vida, reaccionar tu vida con otro hombre, hija, olvidarte de suegros y de cuñadas, ya eso era antes. Y yo tengo un capricho que ni aunque estuviera con el hombre no me dejó mandarte los suegros y las cuñadas. Esa es tontería, hombre. Así es que no, mamita. Quizás lo hace ella por lealtad, tal vez todavía. Qué lealtad y qué nada. Ellas no le van a dar lo que ella quiere, Sandra. Uno necesita quien le platique en la cama, no solo para el sexo, a platicarle, a desahogar, a platicar sus cosas. Tienes un dolor, mira mi amor, que me duele aquí. En algo sirve el hombre. Pero ella haciéndole caso a los suegros. Estás loca, hija. No, 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 hija. Y vos, muchachos, si la cuenteas, decirle que salga de las nahuas de los suegros, que ya el hombre ya la dejó y ya que se olvide. Quizás tiene miedo ella de hacerle caso al muchacho. No, lo que pasa es que quizás quiere el hombre viejo, el primer hombre. El que murió. Ah, ya murió. Pues si por eso es viuda, tía. Entonces, no, mamita, ya sos viuda, ya tenés que realizar tu vida con cualquier muchacho que te convenga. Fíjate bien también, ¿ah? No rápido me estás en las cuatro. Palpa lo primero, conoce lo primero. Y si te conviene, salir de las nahuas de tus suegros y de tus cuñadas. Que no te tengan del pelo, él ya está bajo tierra, el muerto al oído, el vivo al cojollo. Vos te van a dar ganas, hija. Ah, está joven. Así es que ese es el consejo. En los tiempos de antes, las señoras a veces ya morían su primer esposo. Y ya no volvían a pensar, eso era antes, Sandra. Hoy estamos en nuevo mundo. Hay que hablar la realidad. Hoy ni se ha muerto el esposo y ya con otro, tú mantiendo y yo sé qué, no sé qué. Pero ella que ya murió el esposo, está bien que haga su vida con otro hombre, que se fije también, Sandra, que clase de hombre es. Que sea buen muchacho, más que tiene hijos. Que sea buen muchacho, más que tiene hijos, que le vea bien sus hijos. Todo eso hay que ver, porque hay hombres machistas que los hijos, los hijastros no los quiere. Y el hombre que quiere, la mujer, quiere hasta el perro de la casa. Así es la vida. Es un consejo que la tía María te da. Salí de las nahuas de tu suegro y de tus cuñadas. Rehacé tu vida con el que vos querés. Fíjate bien como yo te digo. Que te vea bien tus hijos. Y que te vea bien a ti. Ya no les hagas caso a esos viejos, hombre. Eso era en vida cuando estaba tu marido. Pero ya ni en vida no le hago caso a un suegro. Pero yo, yo soy el diablo entero. Es que mira, uno tiene que ver, vivir con el hombre. No obedecerle al suegro. Le puedo obedecer a mi madre. Y no a otra persona. Yo sé que los suegros a veces lo quieren como hijo a uno. Yo entiendo eso. Pero ya él murió. Que estás sudando calenturas ajenas, hija. Estás joven. Casaste de nuevo. Pero fíjate. Ese es mi consejo que la tía María te da. El hombre también tiene que tener paciencia. Que le hable francamente. Mira mi amor, yo ya no aguanto. Yo quiero estar contigo. Salí de las nahuas de tu suegro. No me quieres que sea franco el novio también. Así es que ese es mi consejo. Porque él ya murió. Yo pensaba que estaba vivo. Él ya murió. Ya no revive ya. Eso ya murió. Estaba enterrado ya. Así es que pensá que estás joven. Y yo sé que vas a revivir. Ya sabes de qué, mi amor. No puedo decir más cosas porque está estricto el Facebook. Pero en este caso es el sobrino que le escriba a usted y le pide consejo. Y al sobrino entonces que se dedique a ella. Que la conquiste. Que platique con ella. Pero ahí tiene boca. Y que le diga, bueno, entonces no me querés. Estás queriendo siempre el finado. O le vas a obedecer a tu suegro. Que se pare en 30 también mi sobrino. Porque qué tanta esa mierda que le haga caso a los suegros. Si eso ya murió el marido, el esposo. Ni que esté vivo no tiene que hacerle caso a los suegros. Yo, por ejemplo, yo soy celosa también. Pero si está vivo es diferente el hombre. Pero si ya está muerto, Sandra. ¿Qué espera esta muchacha, hombre? No, mamayita. El tiempo te va a ir dejando el tren. Ya que te sale ese novio. Tal vez esa es tu buena vida también. Ya que has sido buena esposa. Puede ser que ella es un buen hombre. Y fije que como es él que le está escribiendo. Se me hace que es buena persona él. No es buena persona, sí. Por eso te digo, él ya está tirando patas de higado. Que ella no quiere salir de las nahuas de las suegras. De los suegros, pues. Y las cuñadas. ¿Qué pasa? No, hijo. Habla con ella. Mira, si vos me querés esto y esto y esto. Tienes que ser el que sea franco. ¿Pueden decirle, Sandra? ¿Qué es eso de estar haciendole caso a los suegros? No, 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 no. Mejor hacerle caso a lo que te diga tu madre. ¿Me entiendes? Y ni aún a veces uno ni a la madre le hace caso. ¿Ya después de cierta edad? De cierta edad, ni a la madre. Yo con mi mamá, yo le hacía caso a varias cosas. Después le dije, mire mamá. No me ande vigiando ni celándome. Porque yo le voy a obedecer y me voy a cuidar. Y la voy a respetar. Y así lo hice. Pero ese era el tiempo de antes. Hoy no, hoy no hay respeto para la madre ni nada. Las nanas ya en temprana edad dicen allá, ustedes saben qué. Y dicen las nanas, con tal que no para. Estamos conformes hoy. No es como antes. Así que ese es mi consejo. Bye. Bye.